Buenas tardes a todos. 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 Muy bien. Buenas tardes a todos. 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 con una norma. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. 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 Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos.